¿Cómo es la importancia de la relación directa que existe entre vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con la dignidad humana? La acción concertada en nuestra región es esencial para abordar la temática ambiental. Lo que hace el Acuerdo de Escazú es colocar, como les decía, a las personas en el centro en la temática ambiental. En el 2018 la Corte Suprema de Justicia, una de las grandes cortes de Colombia, reconoció nuestros derechos y es que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos. A lo largo de las últimas décadas la comunidad internacional construyó y sigue construyendo un vigoroso sistema para garantir la protección del medio ambiente y de las poblaciones. Esta quinta-feira teremos un nuevo debate, a las 15 horas sobre la protección a las defensoras y a los defensores ambientales.